Hola a todos Aquí estamos en Un video más De El canal Pues de donde, de la selva No se, ya A ver, veo esto ya Borro ya Hoy voy a hacer un video enseñando mi Teléfono Ya Empezamos por aquí Kid y T Pero saben, eso es con lo que grabo Y hago miniaturas Aunque No las subo porque me da perecha Ya Aquí tengo El mío es 4.1 Y tengo la apariencia De 5.1 porque tengo Nova Launcher Acá también tiene para esto Ya, ahí Tiene Esto 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 Ahora En galería Las únicas fotos que tengo Son pocas Les doy tus fotos, miren Está esta Está este Está este Esto Que es para hacer banners Normales Está esto 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 Esas son las fotos que tengo Y ya vengo Bueno Ya está Por mostrarles otra cosa Pero de una vez Y en ese poquito De memoria Que estoy usando Y eso Que Tengo hartos videos Y Harto Es harto Y Ya Eso es lo que tengo De memoria Lo que tengo disponible Ya Ya Hablable Ya KineMaster Para determinir videos Ya vienen las nuevas intros Las hice directo Desde KineMaster Cada día Con una imagen diferente O algunas veces Repiten Las imágenes Ya En descargas Solo tengo Imágenes Imágenes Y canciones Nomás tengo eso Está la textura Ya En notas Estoy creando Un libro Esta es la nueva app Antes de usar PixArt Y más tarde Les enseñaré Cómo hacer Desde aquí Jotovitor Les enseñaré Cómo hacer eso Ya Ya ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te haré luz ¿Tenés lo que tengo? Nada más Me avisen con lo que grabo Ahora mismo Que estoy divertido Hasta ahora Que una persona Normal tiene Fondo de la voz Pero el que más me gusta Es este Es una caquita Pero caro Ya Ahora Fondo animado Me gusta Nexus Me gusta Nexus Ya Este Listo Miren Tocó la pantalla Y se vuelve así El mío es un dispositivo Huawei A ver A ver Reviso Ya Es Huawei G6 L33 CPU Tiene 1,0 GB De RAM 3 3 Punto de 36 Gigabytes Libres En total Yo tenía 8.0.0 8 GB Nada más Tenía La solución Eso Versión de antes 4.3 Si lo ven No hay nada Para cotizar Aún Aún Por el Huawei No le sale La 5.0 Ahora es que le coloque Este Nuevo Launcher Que se ve muy chévere No consume tanta memoria Como ven Y me ven Todas las Que tengo Todas las Que tengo Son esas No tengo Instagram Ni Twitter Porque no las uso Tanto Solo uso Mucho Facebook Nada más Hay que Este fue el video De enseñando Mi móvil Y Nos vemos En un Siguiente video Like Suscribirse Para más Y Meta De likes 4 Y Chao Whoop